Para Moreira el centro, quien va a llegar el cabezazo por parte de Borja, va a pegar Antonio Valencia, que golazo, que golazo, pero como le pegaste a Antonio y la mirada al cielo, este gol debe ser para Otilino en el cielo, levantó la mirada, levantó el brazo, Antonio Valencia el crack del nacional, que manera de pegarle con tres dedos, un balazo y el brazo. El portero Castillo no llegaba nunca.